¡Hola a todos! El canal Otro Fútbol está con ustedes y hoy tenemos otro troleo genial de Mateo Messi para ti. Sí, este niño no se está desacelerando después de mudarse a París. Se las arregló para burlarse de su padre en el escenario después de la ceremonia del Balón de Oro. Solo mira esto. A los tres mini Messi se les preguntó cómo le fue la Copa América, donde su padre finalmente ganó el primer trofeo con la selección de Argentina. Muy, muy mal, dijo Mateo, haciendo una mueca de sarcasmo. Bueno, no es un diablillo, ¿eh? Luego Mateo se corrigió, pero su truco todavía divirtió a Leo. Este video que Messi vio en el escenario inmediatamente después de recibir el séptimo Balón de Oro. Hoy te contaremos cómo los hermanos Messi visitaron la ceremonia del Balón de Oro. Y también te contaremos el secreto de cómo se adaptaron los muchachos en general en París. Se rumoreaba que Tiago tenía problemas con esto. Le costó mucho despedirse de sus amigos catalanes. Pero antes del comienzo de este video, tradicionalmente esperamos un me gusta de ustedes. Y les recomendamos que verifiquen si están suscritos a nuestro canal. Aquí solo publicamos los mejores videos, por lo que es mejor para ustedes que no se lo pierdan. ¿Listos? ¡Vamos! Sabemos desde hace mucho tiempo que Leo Messi siempre selecciona cuidadosamente los trajes para la ceremonia del Balón de Oro. Había una chaqueta de lunares, un burdeos e incluso un traje de terciopelo. En general, a Leo le encanta destacar. Esta vez eligió el brillo de negro y nuevamente se convirtió en el mejor vestido de la ceremonia. Pero lo más importante es que sus tres hijos tenían exactamente los mismos trajes. Probablemente todas esas chaquetas fueron cosidas por un maestro sastre. Pero ahora la familia Messi vive en la capital de la moda mundial, París, por lo que deberían estar en tendencia. La prensa señaló que los atuendos de Messi y sus hijos se parecían a un espectáculo de luces de la Torre Eiffel. Al igual que las luces brillaban en la principal atracción de la ciudad en honor a la victoria de Leo. Debido a los trajes idénticos de Messi y sus hijos, incluso hubo un incidente divertido en la alfombra roja. Cuando Leo Antonella, Tiago, Mateo y Shiro aparecieron frente a las cámaras, el director de la ceremonia de France Football corrió hacia ellos y le pidió a Antonella que se hiciera a un lado para que los fotógrafos solo pudieran capturar a Lionel Messi con sus hijos. La chica se conformó rápidamente y se alejó, pero a Leo no le gustó mucho. Shiro quería que Antonella volviera al marco lo antes posible. Por cierto, vale la pena señalar que el vestido de Anto iba bien con las imágenes de sus propios hombres, y también su color dorado insinuaba a quien recibía el codiciado premio al mejor jugador del año esa noche. Durante la ceremonia, la cámara a menudo capturaba a los tres hermanos Messi sentados en una fila, y los muchachos se mantuvieron bien, comportándose como verdaderos adultos, aunque el más joven Shiro no tenía ni cuatro años. Cuando se anunció que Leo Messi recibiría el Balón de Oro, todos los hijos lo aplaudieron y le mostraron el pulgar. Sin duda, estaban muy contentos de que su padre fuera reconocido como el mejor jugador del planeta. Bueno, luego siguió una escena con una broma de Mateo, incluso en un momento tan importante. El hijo mediano de Leo no perdió la oportunidad de molestar a su papá y recordarle su mal genio. Bueno, la pareja de Messi casi no llevó a los niños a la fiesta posterior. Después de todo, era tarde y los chicos tenían que levantarse para la escuela. Por cierto, ¿cómo les va en este frente? Antonella y Leo tenían mucho miedo de que a los niños lo pasaran mal en una nueva ciudad con un idioma y costumbres extranjeras. Necesitan aprender cosas nuevas, acostumbrarse a un entorno completamente diferente y a nuevos lugares sobre todo. La pareja de Messi estaba preocupada por Thiago. Él ya había hecho buenos amigos en Barcelona y había ido a la escuela por más tiempo. Pero todo parece haber ido mucho mejor de lo esperado. Todo resultó ser mucho más simple de lo que pensamos inicialmente. Pensamos mucho en lo difícil que sería para ellos moverse. Y al final resultaron ser los que se adaptaron más rápido y más fácilmente. Ya han ido a la escuela y empezarán a aprender francés muy rápido. A esta edad es fácil aprenderlo todo. Todo esto nos tranquilizó a mí y Antonella. Se adaptaron muy bien a la nueva ciudad y al país, dijo Messi en una entrevista con Marca. En agosto supimos que Leo había escrito a todos sus hijos en la Academia del Paris Saint-Germain. El club parecino transfirió simultáneamente a cuatro meses. Sin embargo, no hay noticias hasta ahora. No hay videos o fotos de los muchachos en sus sesiones de entrenamiento y juegos compartidos como si no hubieran entrenado en la academia. Al mismo tiempo, Antonella sube regularmente videos con sus hijos en casa o en algún lugar de paseo. Por ejemplo, los hermanos Messi patean el balón en la sala de estar. Y aquí juegan con una pelota durante el paseo junto a la Torre Eiffel. ¿Por qué hay tan poca información sobre la vida futbolística de los niños de Messi? Como Thiago comenzó su carrera en Barcelona, pudimos ver sus pases exitosos en los entrenamientos. Y ahora rara vez se ven a los chicos incluso con el uniforme del club. Si Thiago o Mateo Messi ya hubieran marcado goles para los equipos de la Academia del PSG, entonces alguien lo habría filmado al 100% porque son personalidades muy mediáticas, aunque muy poco. Esto hace pensar que o los muchachos no se toman tan en serio sus estudios en la Academia del PSG, o simplemente no tienen tanto éxito todavía. Después de todo, el cambio de lugar podría haber afectado. Y tal impresión podría haberse formado en el contexto de Cristiano Ronaldo Jr., que aparece constantemente en las redes sociales, quien ya marcó el primer gol y aparece activamente en la cuenta de Georgina Rodríguez con el uniforme del Manchester United. La familia de Messi solía ser un poco más privada. Quizás estamos pidiendo demasiado a los chicos y preocupándonos en vano. Y quizás no en vano. ¿Crees que los muchachos realmente fallaron en la Academia o nos enteraremos de sus éxitos muy pronto? Escriban su opinión en los comentarios. Los hijos de los jugadores del equipo principal del PSG comienzan muy a menudo a estudiar en la Academia del Club, mientras que sus padres rompen el campeonato francés e intentan ganar la Champions League. Por ejemplo, cuando Zlatan Ibrahimovic jugó en París, sus hijos Maximilian y Vincent estudiaron en la Escuela del Club. Además, el hijo de David Beckham, Brooklyn Beckham, pasó algún tiempo en la Academia, pero este tipo no se ejercitó en el fútbol en absoluto. Ahora es un modelo, bloguero, fotógrafo o todo esto en conjunto. Itán Mbappé, el hermano menor de Kylian Mbappé, lleva mucho tiempo levantando polvo en la Academia Parisina. Incluso hicimos un solo video sobre su éxito. Échenle un vistazo si aún no lo han visto. El chico, por cierto, está progresando y ya se ha ejercitado para la selección francesa sub-16. Dos de los tres hijos de Messi ya celebraron cumpleaños en la nueva ciudad. En septiembre, Mateo tuvo un feriado. El 11 de septiembre cumplió seis años. En noviembre, el hijo mayor de Messi, Tiago, celebró su cumpleaños. El 2 de noviembre cumplió nueve años. En felicitaciones a Mateo, Antonella dijo que su pequeño hijo era la única persona que puede volverla loca. Oh sí, eso lo sabemos con certeza. Te queremos mucho, hijo. Sé feliz hoy y siempre. Antonella subtituló la foto en el cumpleaños de Mateo. Antonella dejó las mismas dulces palabras para Tiago. Gracias por traer tanta felicidad a nuestras vidas todos los días. Eres un buen muchacho con un corazón gigante. Quiero que el tiempo se detenga y tú dejes de crecer tan rápido. Te amamos. Leo Messino felicitó a sus hijos en Instagram. Parece que Anto es la responsable de esto. Pero no dudamos que les dio a Tiago y a Mateo unas vacaciones chic. Incluso tenemos un video del cumpleaños de Tiago. El tipo celebró una fiesta al estilo corporativo del PSG. Sí, la coronación de todos fue un enorme pastel de tres niveles con el logotipo del club. Y la vela con el número 9 ardía en la parte superior. Y nuevamente vemos los mismos atuendos para los tres hijos de Leo. Parece que esta es su marca registrada. Ahora me siento muy bien. Estaba completamente acostumbrado a todo. Desde que nos mudamos a una nueva casa, los niños comenzaron una rutina habitual. La escuela. Hubo muchos viajes a Argentina para las eliminatorias mundialistas. Pero ahora todo se ha calmado. Dijo Messi en una entrevista reciente. Bueno, este es el que se ha hecho. Este es un buen punto para un mayor progreso para Leo y sus hijos. Deseemosles la mejor de la suerte con esto. Si disfrutaron del video asegúrense de hacer clic en el botón me gusta. Realmente lo apreciaremos. Esto fue otro fútbol. Donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Les deseamos buen humor y buena salud para la próxima semana. Adiós.